¿Qué tal? ¿Qué tal Ramiro? Bueno, intentamos por todos los medios, creo que hicimos un gran trabajo con sacrificio y eso se vio en la cancha, así que esperemos tener más suerte en el siguiente partido. ¿Cómo ves al equipo con las incorporaciones? En el primer semestre, digamos, estaban más concentrados en el torneo internacional, ahora sí, con todo en la Copa, en la Liga 1 de Movistar. Sí, sabemos que tenemos que responder a las exigencias del club, de la gente de la equipa, creo que tenemos un buen equipo como para poder pelear arriba, la intención es esa, así que tenemos que trabajar nada más, como tú lo dices, han llevado nuevos jugadores, esperar que se incorporen rápido al club, que sea un hábito el poder luchar estos partidos también. ¿Difícil, Mune, aquí en Guacho? Sí, sí es difícil, pero creo que el equipo hizo un gran trabajo ahora. Gracias. Gracias, saludos. Gracias.